Los apagones recientemente anunciados causarán, según los estudiosos de los números, una caída del Producto Interno Bruto de al menos un 1%, debido a la desaceleración que se sufrirá por el racionamiento de la energía. La pérdida quizás hasta de un punto porcentual de la economía. Esto sí es una noticia bastante problemática porque esto afecta el funcionamiento, es decir, la actividad a nivel de micro, pequeña, mediana y la gran empresa. Afecta en todos los sectores, en el sector primario un poco menos porque las actividades agrícolas, muchos, pues no lo hacen a base de un insumo tan básico como la energía, pero ya hablando del sector industrial y el sector de servicios, pues se mueven fundamentalmente por el suministro de energía. En el caso de contratar energía y esa energía es muy cara, pues obviamente tendremos el otro efecto que se trasladará a los precios y entonces eventualmente vamos a tener precios más altos y que van a afectar económicamente a toda la población. Por su parte, representantes de la micro, pequeña y mediana empresa manifiestan que solo les queda reprogramar su producción, que la desaceleración es inminente. Los razonamientos crean un desaceleramiento en el tema de la parte productiva del país. No obstante, el micro y el pequeño empresario siempre van a tener que ajustarse a estas normas. Lo importante aquí es que ya fuimos anunciados, ya sabemos, ya podemos de alguna manera reprogramar nuestra producción. Sí le puedo decir que la MIPIME del país, que se encuentra en los lugares rurales, no va a sufrir tanto como en las ciudades. Lo importante es que estemos atentos y de alguna manera, pues, tengamos en cuenta los horarios en los que van a haber los cortes de energía. Comentarles de que no tenemos una medición exacta y decirlo no sería lo correcto, pero sí le puedo decir que sí va a haber una desaceleración, desaceleración, que es algo normal en este tipo de situaciones, pero hay que preverla. Van a estar utilizándose energía con plantas eléctricas y eso puede generar un costo adicional, pero yo creo que ese costo no va a ser tan alto, ya que va a haber energía, lo que va a haber es razonamiento. Para HCH Noticias, con imágenes de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.